...y estoy sonando, bajándome la vida y no voy ni armado, metiéndome la leche más, porque atrás si te vi así de repente que te metí automática de un poquito, dime si hay que ser mi dinero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti, si hay que ser mi dinero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti. Te cuentan que ya me vieron solidario en la habitación, que ya no duermo y desvarío, que a las gallinas no les doy amor, y tú por donde estás, que la presión me va a matar, que picaré vuelve conmigo, y que tú no sabes que yo te necesito, como el otro alcohol, diamante si te encuentro yo, te pico toa, de días y de repente que tremendo el panto, pa' fijarte un poquito, dime si hay que ser mi dinero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti. Si hay que ser mi dinero, romper el pico en el hierro, no importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero, me juego la vida por ti. Y te la lleve al desierto, si que te necesito de morir, Y te la lleve al desierto, si que no te necesito de morir, te quiero que estés conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, my! ¡Sanstorm! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.